¿Cuáles son los factores claves a tener en cuenta en cualquier modelo de innovación de TI o de TIC en general? Bueno, lo comentaba en el punto anterior, ¿no? Básicamente se trata de tener una orientación hacia lo que llamamos innovación sistematizada. Entonces, nosotros lo que hemos definido tres áreas de actuación para llevar a cabo este tipo de iniciativas. La primera, o características, digamos, que debe tener la innovación. La primera para nosotros y fundamental es que debe ser un sistema abierto. Cuando hablamos de un sistema abierto, hablamos de empezar por los propios empleados. Nosotros somos una empresa de 15.000 empleados y está claro que dentro de esos 15.000 empleados hay mucha gente que tiene que aportar a Renfe ideas nuevas, sobre todo porque tiene además un conocimiento de lo que es el negocio ferroviario. También abierta a la sociedad. Nosotros estamos observando, bueno, creo que es general, ¿no?, que la sociedad a través de las redes sociales están aportando un montón de información sobre los productos y servicios de la compañía. Y las áreas innovadoras lo que tienen que tener es la oreja muy puesta en estas redes sociales para poder adaptar estos productos que al final no dejan de ser un producto de rentabilidad, lo que queremos, hacia esos gustos, hacia esas necesidades que nos plantean por la sociedad a través de nuestros canales. Y luego también tenemos una serie de acuerdos con universidades, hemos firmado ya nuevos acuerdos. Tenemos también montado ahora mismo un observatorio tecnológico con la Universidad de la Salle. Y todo esto lo que configura es un mapa entre empleados, sociedad y el mundo universitario que nos ayuda mucho a situar el terreno de la innovación. Por otra parte, y otra característica fundamental, la parte que se advierta, debemos proveer de un sistema que esté dirigido. O sea, de nada serviría que todas estas iniciativas lleguen a la empresa sin que haya una coordinación. Esa coordinación se va a hacer a través de este centro que vamos a montar de innovación y, sobre todo, lo que tiene que hacer es una visión estratégica de la innovación. Lo que queremos es conjuntar la estrategia que tiene ahora mismo la presidencia de Renfe con este tipo de iniciativas para que, digamos, vayan dirigidas. Y, en tercer lugar, lo que queremos es que queremos montar algo que esté procedimentado. Sobre todo en el terreno de innovación, que se da mucho a no procedimentar, a ser muy caótico. Y aquí distinguimos dos líneas muy diferenciadas. Lo que llamamos línea estratégica, que tiene que ver con acuerdos estratégicos, tiene que ver con alianzas, como las que he comentado antes, tiene que ver con el desarrollo, digamos, de la conjunción de la estrategia de la empresa con la innovación. Y hay otra línea más procedimental, pero que también es muy importante, que trata de llevar a cabo los procesos de innovación, los proyectos, la financiación, etcétera. O sea, son, digamos, las tres características. ¿La misma? Venga. ¿Tres claves en el modelo de innovación? La verdad, Manuel, que es una pregunta que se puede atacar desde muchas perspectivas. Y, coincidiendo con lo que nos decía Adolfo, yo lo voy a enfocar desde otra perspectiva también para darle otro enfoque y que pueda haber un poquito más de debate. Nosotros, en Telefónica, realmente aplicamos el concepto, la definición de innovación a lo que entendemos por innovación. Investigación y desarrollo realmente es lo que nos gustaría tener. Investigamos ya donde se quiere ir el negocio. Y innovación realmente es construir productos y servicios que sean comerciables, que realmente haya una demanda y que además sean de éxito comercial. Desde esa perspectiva, para nosotros, desde este enfoque, los puntos claves o los principales puntos claves que podemos considerar son siempre que cualquier iniciativa de innovación tiene que responder a necesidades reales del negocio. Para nosotros es vital. Y lo llevamos incluso a las áreas internas TIC. El segundo estaría relacionado con las personas. Es vital en estas iniciativas de innovación ser capaces de tener un personal adecuado y apalancar el conocimiento de este personal tanto para la creación de esta iniciativa de innovación como para su futura evolución y mantenimiento en función de las necesidades del negocio, ya que lo que estamos haciendo es crear productos o servicios que esperamos que perduren en el tiempo y que tengan éxito. Y quizá el tercer punto estaría relacionado, como comentaba Adolfo también, con lo que son las alianzas y los acuerdos para ser capaces de que estas iniciativas de innovación logren los objetivos que perseguimos de éxito y, sobre todo, minimicemos los riesgos a la hora de aplicarlas. Esas yo creo que serían las tres principales claves por dar otro enfoque a la pregunta de la mesa de Manuel. Vamos a seguir con la misma pregunta en principio, con la de los factores claves. Le hago a Manuel Villén. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es una empresa constructora por dentro? Quiero decir, porque, al final, el modelo de innovación o el modelo que tú quieras llevar a cabo tiene que tener en cuenta, como se suele decir, ese ecosistema, como se dice ahora, dentro de la empresa. Bueno, pues una constructora, y ahora una constructora, la concesionaria o la división de concesiones es distinta, son, como digo yo, más fashion, ganan mucho dinero, están muy bien, pero la construcción es un conjunto de muchas centenares de obras. Esas obras, en España y en el extranjero, han sufrido por un proceso de licitación, es decir, el Ministerio de Fomento saca un concurso, variante de la 8, del punto kilométrico a tal a tal, 150 millones de euros, porque no son obras pequeñas, también las hay más pequeñas. Bueno, entonces tú sabes que vas a competir y cada vez más, pues, y ha habido el caso de 30, 40, 50 empresas constructoras que están ofertando la misma obra y que han hecho el mismo análisis y que van a unas bajas tremendas. Hablo de bajas del 30, 40%. Entonces, Fomento, o el cliente, dice, adjudicada a tal empresa constructora. Entonces, esa empresa constructora, al final, hay un jefe de obra, como cualquiera de nosotros, le dices, tienes que sacarle dinero a esa obra y esa obra tiene, sobre lo que tú puedas pensar, una baja tremenda y un riesgo también. Y el riesgo puede ser de ejecución de plazo y una serie de circunstancias. Entonces, claro, dices, bueno, bien, el precio ya vemos que es un factor no muy diferenciado, realmente. Sí se diferencia, se hace un análisis ahí con unas curvas y demás, y el precio también tendrá que ver que es ahora con respecto a la innovación, es decir, es un parámetro muy claro. La diferencia técnica es la que puede marcar en algunas ofertas, lo comentaré más adelante, y ahí entraré también lo que es la IMAX de más y la tecnología. Entonces, la problemática del jefe de obra es que al jefe de obra lo que le contemos, los que estamos en las oficinas centrales, como yo, que somos la dirección corporativa, es que le suena música celestial. Entonces, no puedes ir con una mentalidad a decir, oye, yo te voy a ayudar o te voy a contar esta milonga que hay que hacer I más D más I porque es así, porque le viene bien, esta es una cosa que ahora es una política gubernamental, o por qué no. La I más D más I hay que hacerla, que es el mensaje de que hay que acercarse a mis queridos compañeros que están sufriendo mucho, pues sacar un duro, porque, claro, de lo que ellos trabajan, que sean eficientes, luego la cuenta de resultados y al final nos pagan la nómina. Bien, entonces, el acercamiento tiene que ser muy claro. Es, yo vengo a ayudarte y vengo a que tú me digas, y es a lo que voy, hablo de 400 o 500 obras que todos los días están funcionando, ¿qué innovación has hecho en la obra? La problemática que podemos tener ahora, y hablo de innovación, no hablo de la I más D, que esa es otra faceta, digamos, de lo que es la I más D más I. Entonces, yo tengo una, digamos, una obligación, hasta voy a decir moral, de recoger, y es lo que estamos ahora, estamos elaborando un modelo, estamos definiendo, estamos en un proyecto para un modelo de innovación, y vuelvo luego al otro tema, que recoja de forma sistematizada, que ponga en valor, como se dice ahora, o que valorice y que divulgue esa innovación que le puede venir muy bien a una obra que está llevándose a cabo en Mérida y a una obra que podemos tener, como las tenemos en Miami, en Florida, o las que podamos tener en Río de Janeiro. Entonces, el modelo de innovación tiene que tener en cuenta esa componente específica de cuál es nuestro trabajo. Y entonces, la problemática nuestra es que en un sector como el nuestro, que es un sector, no es un sector absolutamente fashion, como se dice, no es un sector como Telefónica Global, ni es IBM, ni es Microsoft, pero bueno, pues es un sector que se hace bastante I más D, por cierto. pues tu acercamiento o tu modelo de definición de esa innovación, de cómo rescatarla, tiene también que pasar por una recompensa. Es decir, hay que recompensar. Y eso puede ser un premio, como tenemos establecido, o algo que es un modelo que yo creo que tiene que ir más adelante, tiene que estar en la retribución de los jefes de obra y de los directores. Si no remuneramos esa innovación, tampoco el recorrido será muy largo, pero la gente se olvida. Y evidentemente, en ese sistema de recogida de información, que deberá tener unos procedimientos, tiene que tener, como estamos hablando, un portal ya en 2.0, tiene que, o sea, es el típico, digamos, no es un Facebook ni mucho menos, pero será un portal, un foro, como los que hay en la web. Bueno, pues por ahí van los tiros. Y para ese tema, pues estamos siendo bastante imaginados. Claro, con objetivos, con visión estratégica a medio y largo plazo, con un socio tecnológico adecuado. Y eso es un tema que sabemos que ninguna de las otras constructoras que sepamos está abordando y eso es fundamental. Y para acabar, si lo pusimos en términos de escuela de negocios, es fomentar, meterle en el ADN de la… Estas milongas tampoco en la casa entran. Es decir, oye, ¿cómo, de alguna forma, rescatamos esa innovación, la ponemos en público y la difundimos? Eso sería un poquito la respuesta. Sí, yo creo que en ese modelo ya se ha dicho muchísimo. Yo simplemente añadiría desde la perspectiva que nos da el estar con empresas muy del sector de las TIC que están generando competitividad a otros sectores y que tienen que conocer un poco la cultura de otros sectores y saber de alguna forma resonar con ellos para generar nuevos mercados. Hay un tema que, para empezar, es vital. Es que esas empresas que tienen que serlo forzosamente dentro del sector de las TIC, exista una capilarización de esa connotación de innovación de la empresa. Es decir, que la empresa sea innovadora desde el presidente hasta la persona que te abre la puerta. Y cuando digo innovadora me refiero no solamente a la parte ya tecnológica, sino la parte organizativa, la parte comercial, la forma de hacer las cosas. Yo, créame, tenemos la suerte al estar en una situación donde vamos prácticamente empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, medianas, podemos ver y analizamos y comprobamos que hay empresas que a lo mejor pueden tener mucho glamour pero luego a la hora de la realidad no terminamos de ver en su procedimiento mejor que son lo innovadoras que puedan parecer y otras a veces son muy innovadoras. Entonces, hay un ADN yo diría en este momento dentro del mundo digital de la empresa innovadora y por lo tanto hay que ir a ese ADN de la empresa innovadora. Y luego finalmente un tema también relevante que yo creo que se ha dicho pero quiero centrarlo porque a veces nos perdemos es que esto tiene que terminar en un modelo de negocio. O sea, maravilloso, la tecnología, todo fantástico pero el modelo de negocio tiene que ser sostenible y al final lo que salga tiene que funcionar, tiene que ir a la cuenta de resultados y tiene que ser algo que evidentemente al ir a la cuenta de resultados es exportable, es trasladable, es competitivo a nivel global y esto es fundamental. Y esto lo debe saber desde el último ingeniero hasta también el señor que abre la puerta y a veces se olvida. A veces parece que dicen no, bueno, yo he hecho la parte tecnológica o he hecho la parte de esto y yo me desentiendo. Y ahí, en esa orquesta muchas veces se falla. O sea, podemos tener gente muy buena en la cadena pero luego en el conjunto y en esa orquestación se falla. Se falla porque a lo mejor la cosa es tan tonta como a lo mejor es fantástico pero resulta que ese tema es global a nivel mundial y no va a funcionar. Va a funcionar en Lérida, va a funcionar en la comunidad autónoma de Murcia pero eso no va a hacer que ni funcione en España ni de luego en el mundo y entonces durará lo que dure pero no es sostenible. Entonces, estamos en un mundo global que obliga ya cerrando a tener un ADN de luego de innovador en la empresa. Muchas gracias a Juan, a Manuel, a Alejandro y a Alfonso y un aplauso para todos. Gracias.